Buenos días, hoy es lunes 8 de marzo Estamos en el Upper East Side, creo Creo Como se ve, aquí ya no hay hoteles Uy, perdón No hay hoteles Ni muchos restaurantes Es solo viviendas, muy caras ¿Eh? Y está, digamos, al lado Derecho de Central Park Aquí nos suele Woody Allen rodar sus películas Que por cierto y por la noche vamos a ir a verlo Y bueno, no hay mucho que contar Tampoco hay mucho que ver Son edificios bastante clásicos Y todos tienen su entradita Mítica con el Bueno, con algo que les protege de la lluvia Muy tranquila la zona No hay turistas Normalmente la gente no viene a ver esto porque No hay nada Solo son residenciales Pero bueno, es otro Manhattan No todos son escacielos Ni nada, ni restaurantes Ni nada Vamos que esto es una zona para vivir Y además todos tienen la misma altura Por ley Aquí no se deja hacer las escacielos En esta zona Vamos a ver el Guggenheim Museum Y después, si nos da tiempo Va a patinar el patito Oceo Y por la noche iremos a ver a Woody Allen Les pedimos la conexión At the moment Gracias por ver el Guggenheim Gracias por ver el Guggenheim